Sí, yo pienso que esta experiencia es muy importante también para la juventud, porque también implicará una nueva comprensión del medio. Porque siempre había existido, a ver si lo que logro decir ahora lo digo, y pues puede que no me venga en contra mía, no por nadie, sino por mí mismo. Pero resulta que siempre hemos tenido una tendencia como a la vanguardia, a ir como adelante de no sé qué. Pero eso dejo un amigo mío, un colega nuestro, el director del Departamento de Defensión Cultural de la Universidad de Antioquia, que es mi curador, Oscar Roldán, le escribía en un artículo que se ve en el Colomino como, él le había preguntado a un científico y le había dicho que qué pasaría si la Tierra se detuviera en su movimiento de rotación. Cuando rota a 400 metros por segundo, imagínese usted. Imagínese a dónde iríamos a dar todos. Pero el frenazo que hemos tenido es muy significativo. En términos metafóricos, esto fue un frenazo que no podemos calificar ni de malo, ni de bueno. Gaby Mier dice que lleva cinco años de monje. Sí, o más de monje, sí. Y se liberó, es pobre de Vladimir. No me atrevo a decir que soy pobre, porque si lo hace por voluntad propia, pues está alcanzando la purificación. Yo creo que si lleva la cuenta es que no es que la lleve muy a gusto. Maestro. Licencia, si no se puede permitir con los amigos. Maestro, continúo con la idea de esto que se desplace a gran velocidad y de pronto se detiene. Entonces, la idea de tiempo que va hacia adelante siempre vertiginosamente se pone en cuestión. Y eso es lo que tenemos en este momento. Exactamente. Dice Vladimir que no, que tampoco. Bueno, bueno. Después hablamos con Vladimir más detenidamente sobre el celibato. Pero bueno, la cuestión. La cuestión básicamente es claro. O sea, ha sido una detención muy grande para mucha gente en muchos términos. Y hablábamos también un poco de la situación de los artistas independientes. De las instituciones culturales y artísticas me preocupa muchísimo porque he visto, por ejemplo, las cartas muy sentidas de la comunidad artística al Ministerio de Cultura, a las instituciones artísticas gubernamentales, no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo también. los balances del desempleo cultural a nivel global. Que es un desempleo además que es de todo el mundo. Porque no solamente es el sector cultural, es el sector turístico, es el sector financiero, es el sector cualquiera, es industrial, todo el que quieran. O sea, esto fue un parón de la economía total a nivel global, ¿sí? Y lo que nos ha mostrado grandemente el COVID-19, y yo se lo voy a agradecer al COVID-19, porque esto es de agradecerlo, porque cuando uno le muestra la cagada en que está metido es para las gracias. ¿Ya? Es darse cuenta. Es darse cuenta, ¿sí? Es mostrarnos lo vulnerables que somos en la indefección que vivimos, en la miseria y en la pobreza que vivimos la mayoría de los seres humanos del planeta, ¿sí? O sea, es una cosa tenaz y es una cosa que nos tiene que llamar la atención para tomar decisiones como personas y como colectivo y como sociedad y como comunidad global. O sea, esto es una llamada de atención, ¿sí? Esto yo lo venía pensando antes, yo lo escuché cuando tengo Medina en su conferencia, me pareció muy interesante también, y es, este es el llamado de atención, ¿sí? Esto lo que nos está pasando ahora es el planeta Tierra diciéndonos, el universo, diciéndonos, bueno, o cambian el modelo, o cambian el modelo, o se mueren. ¿Ya? Y esto es a nivel global. Si no quiero ser aquí, no quiero sonar como gurú del apocalipsis ni nada, pero en cierta medida es el llamado de atención a que, bueno, ustedes que están haciendo con su vida, ustedes que están haciendo con su planeta, ustedes que están haciendo con su entorno, ustedes que están haciendo con sus animalitos, o sea, todo, ¿ya? Y eso creo que vale la pena como reflexionar un momento y, digamos, decir, bueno, tenemos que buscar otros modelos, y por eso hablaba del paradigma de crecimiento y el paradigma de desarrollo, ¿ya? Porque es que son los paradigmas que en cierta medida mueven la economía global, pero es que llegamos a un punto donde ya si nos desarrollamos más o si crecemos más, no tenemos para dónde más crecer. ¿No? Esto yo no sé qué decirle realmente, pero creo que hay un asunto con la formación. Cuando hablábamos de esos 85... 85.000 personas que se fueron de nuestro país con la suficiente capacidad tanto de educar con el ejemplo como educar con su trabajo, como educar como educadores, hemos hablado de que hemos perdido una capital enorme. Que usted decía que cada uno podía haber costado un millón de dólares y efectivamente se dio a 85.000 millones de dólares de la época. De la época. Entonces, imagínese la repercusión en un público como el actual, en este país solamente. La necesidad impresionante de gente inteligente en todos los campos que rechace la corrupción, que esté de acuerdo con una especie de comprensión mejor con la educación, con una educación verdaderamente significativa, menos retórica, más esencial, donde se nos enseña a apreciar y a valorar el campo, la ciudad, a ver las construcciones arquitectónicas, a entender que cada uno tiene un papel en esta construcción vital, que es la que todos vamos haciendo en conjunto. Entonces vamos a tener una visión distinta. Pero si nosotros pensamos que es que vamos en una carrera loca compitiendo todos con todos, a ver si mañana ya sea el mejor artista de Colombia o mañana está el otro, la cosa se va complicando. Porque es que yo sé que como artista tengo un trabajo de proceso que es valorado por algunos y otros tratan de entender y otros dicen eso no está como bien o cualquier tipo de opiniones, pero son respetables. Y está bien. Pero cuando en un mundo hay una serie de descalificaciones donde esto sí y esto no excluyen, el mundo comienza a sentir su fractura. Hay una fractura porque no hay aprendizaje. El problema que tenemos en este momento es que si no aprendemos a darnos cuenta y entendemos que esto tiene que generarnos un aprendizaje, esta lección de esto, no es que vamos a volvernos mejores personas. No, señor. No, señor. A ver qué aprendemos. Deberíamos, porque si aprendemos algo, pero aprender algo. Pero no es que vamos a salir mañana siendo buena persona porque le damos un pan al señor de la esquina o al joven vagabundo. No, no, no. O al viejo vagabundo. No, no. Es una actitud con nosotros mismos, un cambio interior. No, no es que nos vamos a volverse en turrones. Vamos a volverse en turrones. No sé por qué pensé en flanders. Vamos a aprender. A aprender a ser humanos. Exactamente. Exactamente. Categoría bastante difícil de alcanzar. Bastante difícil de alcanzar. Bastante difícil. Muy, muy difícil. Pero bueno, la cuestión básicamente ahí, y bueno, es que todo esto, digamos, nos tiene que llamar la atención, nos tiene que, en cierta medida, llevar a ese otro punto. Y yo pensaba ahora que usted decía, hablaba de esos 85 mil profesionales que se fueron y que perdimos básicamente durante 20 o 30 años en Colombia, implica en cierta medida precisamente el empobrecimiento de muchas de las personas de Colombia también, ¿no? Sí, porque digamos que esto va a sonar muy complicado, pero digamos la educación está muy vinculada al desarrollo de una sociedad. Si no tienes una sociedad educada, educada bien, o sea, no capacitada, porque es que a veces se habla de capacitación en lugar de educación. Educación es una formación integral de un ser, de un individuo, de un ciudadano y demás, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, comparaban a, no sé, voy a ponerlo en términos muy coloquiales, a Dinamarca, con Cundinamarca, y Dinamarca no es Cundinamarca, con todo el respeto a Cundinamarca y con todo el respeto a Dinamarca, ¿sí? O sea, ¿y Cundinamarca que no es Cundinamarca? No es Dinamarca. Comparaban a Suecia con Colombia o a Finlandia con Colombia, que es que en Finlandia la gente sale a la calle, pero sí, no es que en Finlandia la gente está acostumbrada a cumplir la ley. Y en Colombia, lamentablemente, tenemos una frase horrorosa que es, echarle la edición a la trampa, y no es lo mismo, y lo vemos a diario en las noticias de que la gente infringe las normas y que no les importa, ¿sí? Y que no hay una conciencia real del asunto. Y la cuestión básicamente es que en cierta medida, y esto lo quiero decir más allá de que sean ciertas las versiones de que esto es un complot global, de que sean ciertas las versiones de que hay intereses económicos, macroeconómicos de China o de Estados Unidos o de Europa o de Singapur o de quien quieran, ¿sí? Más allá de todo eso, más allá de que conozcamos o no a alguien que tenga COVID, porque el maestro me decía que le comentaba ahí en la calle, pero usted ¿a quién conoce que tenga COVID? ¿sí? Y él me decía hoy, no, pues yo no conozco sino a 20, yo conozco a 30, ¿sí? Porque es que cada uno conoce y tiene casos relativamente que cercanos de personas que se han contagiado y algunos incluso, incluso debo decir que en una familia muy lejana, bueno, pues, con familiares de amigos muy cercanos también, ha habido fallecimientos atribuidos a COVID-19 y eso usted hay que decirlo también, ¿sí? Más allá de todo eso y que esto sea un complot o que no lo sea o que quién sabe qué, ¿sí? Tenemos que tener una conciencia, creo yo, de comunidad, ¿sí? De que tenemos que cuidarnos todos, de que tenemos que trabajar todos en conjunto y esto lo pienso también en el gremio del arte, ¿sí? Porque en el gremio del arte ha habido mucha rencilla, mucha discusión, mucha peleita, mucha diferencia y de pronto envidias y de pronto cosas y creo que eso ha afectado negativamente a todo el medio del arte en términos generales, ¿sí? Y de pronto esta es una llamada a que tenemos que trabajar más en comunidad, más en conjunto, ¿no? Sí. Tenemos que trabajar más, maestro. Tenemos que trabajar. Pero el sentido del trabajo, vamos a llevarlo a un punto, vamos a llevarlo al punto de la vieja discusión entre Calogero y Batey. ¿Cómo es la cosa? Cuando, es una vieja discusión porque yo no me acuerdo. Está el discurso, la discusión está en el libro La oscuridad no miente de Josh Batey. Y allí cuenta él cómo en esa discusión se hace una especie de pregunta sobre el valor del trabajo como valor económico. La palabra valor, si usted busca la palabra valor en el diccionario, ninguna, en términos nichanos, nos da un verdadero sentido del valor. ¿Qué es lo que realmente vale del individuo? ¿O para qué realmente el individuo tiene un valor? No es porque el futbolista valga tanto, no. Es otro tipo de valor, una medida distinta a la medida económica. Nuestra sociedad ha trazado valores económicos para medir al individuo. Y eso no es posible. El arte se produce... No me interrumpo se asociará un poco a la noción de plusvalía de Marx. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué pregunta eso? Pues porque ese valor en cierta medida es como una especie de construcción simbólica o construcción... Lo que uno da. No sé cómo llamarlo. Sí, lo que uno da, pero como que no es tanto en relación con la fuerza de trabajo, sino que tiene que ver con algo más que no es la fuerza de trabajo. ¿O será? Sí, yo lo que tengo entendido es que la pulvalía de alguna manera es como ese valor real que tiene lo que se ofrece como trabajador al sistema de producción, ¿cierto? Y no me que esto se retribuye al trabajador y si eso era equitativo o no. ¿Estoy claro o no? En términos marxistas, la pulvalía es lo que recibe el trabajador por su trabajo y lo que recibe el señor dueño de los medios de producción llamado también burgués. El burgués. No, yo, yo, sí, usted está cerca pero lo que es el trabajo del artista. ¿Cuánto vale un trabajo de un artista que no lo hace para venderlo? El artista, el medio del arte, la venta debe estar lejana al artista, no debe ser su interés. Ese es el interés de las galeristas, los sistemas, las ferias, todo eso. El artista se preocupa por investigar. Ahí me da pie para de pronto hacer una diferencia entre el costo de producción, el valor y el precio. ¿No? Y hay como distancias ahí entre esas tres cosas que habría que aclarar muy bien. Y el valor en cierta medida pienso que tiene que ver más como con una especie de construcción simbólica, me da la impresión a mí, o sea, como que eso no es algo tangible, sino que es más... El valor. Es una especie de valor. Sí, el valor. El valor. Lo que... El costo es tangible, el costo es una medida económica. Una medida económica. Necesaria para comprar unos bienes y unos servicios. Exactamente. Pero el... Lo veo muy bello, maestro. Cuénteme. ¿Qué tienen que ver cinco francos con una idea? Con una idea. Tienes. Yo que lo resume todo. Eso es el asunto. Entonces, cuando la discusión es el artista hace ocio. Es un ocioso, un curioso que va concretando su conocimiento en el trabajo material o intelectual, etcétera, etcétera. Pero eso está lógicamente retribuido, pero no esa es la retribución real. y lo otro que voy a decir a partir de lo que usted ha dicho me parece importante también y el artista tiene que trabajar. O sea, no porque yo considere que soy artista pues ya tengo derecho, si tengo deberes, si tengo cosas que me tienen que dar. O sea, también parece que hay una cuestión de trabajo del artista que a veces no voy a decir muy duro me van a disculpar los que están aquí me van a disculpar los que vayan a ver este video después de pronto pues habría que revisar bien dónde está el trabajo del artista, ¿no? ¿sí? y mirar a ver cómo estamos haciendo ese trabajo. Creo que hay una cosa hacia adentro y hay una cosa hacia afuera que hay que revisar. ¿sí? Eso, hay unos asuntos que son un despeñadero como hay un amigo mío. Lo que pasa es que hay una serie de elementos involucrados como un cambio, unos cambios y volvemos a la palabra cambio que creo que se constituye así como en la constante, en el leitmotiv de esta conversación la palabra cambio. Lo que tenemos en estos momentos es el significativo y más visible que ha tenido la sociedad contemporánea y la sociedad moderna. Es una pandemia. En tiempos eso es en tiempos ya no el cole de Aninay una pandemia que detuvo todo. Que detuvo todo. Aplaudida o rechazada conspiración o no lo que sea en estos momentos la economía y toda serie de valores están en un interdicto en una incertidumbre el arte. Yo quiero pensar que ese cambio que planteé dentro de la construcción de un sistema de gobierno sea educar a las personas brindar oportunidad abierta de educación para todos eso es el fondo único que nos puede ayudar que el campesino no tenga que venir acá sino a pasear y que la gente trabaje la tierra mira lo que estoy no es nada nuevo que los bancos ayuden a la gente a desarrollar sus proyectos que la gente que los señores que nos representan ante el gobierno pues tengan respeto por el capital que es el bien público es que no es tan complicado tampoco yo no sé por qué eso se volvió una cosa tan complicada entonces el político que se va a hacer para allá tiene que subirse a sacrificar su tiempo y a dedicarlo a servir a su pueblo para qué más entonces tendríamos una sociedad eso se perdió un día un señor que yo no sé cómo es que se llama un señor que por allá dijo un político es que la política es mejor negocio que el narcotráfico y yo he oído a gente repitiendo eso y digo yo cómo es posible que un aspirante alcalde a gobernador o a lo que sea esté repitiendo eso cómo es posible que es que se roben la plata de los niños para su educación o que las universidades para su alimentación exacto entonces hay un desfase aquí vamos a ver cómo es que organizamos una verdadera fuerza que diga no es posible una fuerza moral o no sé ética ética maestro el etos exactamente allí es donde nosotros tenemos que plantear que el individuo tiene una cómo se llama eso como una responsabilidad con los demás responsabilidad que se está evadiendo cuál es la responsabilidad de un artista para volver nuevamente en el campo del arte hacer lo que él poner el dedo en la llaga y hacer lo que él debe hacer qué es lo que debe hacer bueno ya se metió ya dijo que era artista a ver con qué nos va a salir sorpréndenos baby qué es lo que él lo que él lo que él le da le da la lo que él le da la